Queridos oyentes de Radio María, mi nombre es Arles Cardona, consejero de duelo certificado y para mí es un placer invitarlos al grupo de apoyo La Buena Esperanza para todos aquellos que hemos perdido a un ser querido. Va a ser aquí en Radio María, en Copper City, el horario de 6 a 8 de la noche, primer lunes de cada mes, comenzando el 7 de noviembre. Recuerden que un dolor compartido es una pena más ligera.